Hola, estimados estudiantes, yo soy la profesora Melisa Hernández y voy a hacerles las clases de lenguaje y comunicación. Por esta sesión nos corresponde la unidad número 1 correspondiente al curso de tercer año medio. Esta sesión está dedicada especialmente al texto argumentativo. Vamos a cambiar de diapositiva. Los objetivos de esta sesión son principalmente comprender los procesos de comunicación centrados en la controversia generada por las diferencias de opinión y el discurso argumentativo propio de esas situaciones. Esto quiere decir que vamos a trabajar en ver cómo se realizan los debates argumentativos y cómo, por ejemplo, una persona defiende una postura y otra persona defiende la postura contraria. Además de esto, nuestro objetivo de esta clase es que nosotros logremos reconocer y utilizar con propiedad, es decir, seguro de lo que estamos hablando, los principales elementos, recursos y procedimientos del discurso argumentativo oral y escrito. Y por último, nuestro último objetivo es fortalecer el respeto por los puntos de vista divergentes, valorando sus aportes y alcanzando una evaluación crítica de la validez de los argumentos propios y ajenos, para lograr apreciar el aporte de estas aptitudes para nuestra formación personal y la convivencia democrática. Esto quiere decir que, a pesar de que nosotros tengamos una postura contraria a alguna tesis determinada, podamos ser capaces de escuchar, comprender los puntos de vista divergentes a nuestra postura. Ahora vamos a partir específicamente con contenido. ¿Qué es la argumentación? ¿Qué es lo primero que nos va a llevar a este texto argumentativo? La argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente, en forma oral o en forma escrita, formal o informalmente. En definitiva, se argumenta en cualquier situación en la que el emisor busca convencer o persuadir a su receptor. Casi siempre, nosotros pensamos que la argumentación está, o el discurso argumentativo se utiliza dentro de situaciones más bien formales, es decir, no sé, un juicio, dentro del sistema judicial, dentro de las noticias, dentro de los diarios. Sin embargo, nosotros argumentamos todo el tiempo, todo el tiempo estamos argumentando con nuestros padres, con nuestros profesores, con nuestros padres. Siempre estamos argumentando porque siempre hay algún tema en el cual no nos encontramos de acuerdo, no tenemos la misma opinión y ahí se desarrolla una serie de características y de elementos que van a formar en sí la estructura de este discurso argumentativo. Ahora, en todo caso, lo vamos a ver con profundidad, así que no hay que desesperar. Vamos a la siguiente diapositiva. Las características más importantes del texto argumentativo, ¿qué es? ¿Qué es argumentar? Bueno, lo que estábamos viendo con anterioridad. La argumentación es una operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado. El objetivo de quien argumenta es ofrecer una información lo más completa posible para intentar persuadir o convencer al destinatario a través de un razonamiento. Chicos, los razonamientos los vamos a ver con mucha profundidad después de que expliquemos esto que es lo más básico. Entonces, para argumentar nosotros vamos a tener que tener sí o sí fundamentos o argumentos que nos ayuden a persuadir a la otra persona con la que estamos hablando, con la que estamos sosteniendo esta conversación. La mayoría de las veces los textos argumentativos se dan en conversaciones acerca de qué piensa, por ejemplo, uno de una obra de teatro, qué piensa uno acerca de un equipo de fútbol, qué piensa uno acerca de un cantante determinado, de alguna película de moda. Siempre, chicos, siempre estamos argumentando. Es algo muy cotidiano para nosotros. Así que piensen cuando estén hablando con alguien acerca de algo que no les parece bien o que sí les parece bien y estén abogando a favor o en contra de alguna situación determinada. Piensen muy bien cómo se desarrolla esta situación. Si se desarrolla de forma completa o se desarrolla de forma más entrecortada. Pero siempre uno va a poder desarrollar algún tipo de argumento, dependiendo de nuestras posturas. Ahora, ¿por qué argumentamos? Nosotros argumentamos principalmente para exponer nuestras ideas y convencer a los demás sobre estas. Nosotros siempre estamos tratando de persuadir. O, sin darnos cuenta, nos persuaden a nosotros. Cuando argumentamos, la argumentación se hace necesaria cuando existen puntos de vista diferentes respecto a temas controversiales o polémicos que permiten distintos enfoques o puntos de vista. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el acontecer nacional. Nosotros actualmente tenemos como tema muy controversial la ley de aborto. Ahí pueden existir divergentes tesis acerca de este procedimiento legal. Bueno, y finalmente, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento que demuestra o justifica algo. Ahora, ¿qué es un razonamiento? Vamos a ver que no existe un solo razonamiento, sino que existen, por lo menos de forma más determinada, existen al menos cinco tipos de razonamiento. Ya, ahora vamos a pasar a la tercera diapositiva. Partes del argumento, del texto argumentativo. Primero, va a estar la introducción, que es presentar y contextualizar el tema. Nosotros, desde esta perspectiva, empezamos a captar la atención, no tan solo de nuestro lector, si es que escribimos algo para hacerlo público, sino que también la de nuestros receptores más cercanos. Esa es nuestra primera introducción. Hablamos acerca de un tema, de cualquier tema. Después, de ese tema, se salta a la tesis. La tesis es dar a conocer una postura frente a este tema que ya habíamos iniciado. ¿Sí? Puede ser cualquier tema. Los argumentos. Los argumentos son las razones que nos permiten sustentar nuestra tesis. Estos deben ir siempre reforzados con respaldos. ¿Qué son los respaldos? Por ejemplo, son testimonios, son experiencias, son observaciones, estadísticas, investigaciones. Nosotros siempre podemos tener una forma de respaldar nuestra propia visión, nuestra propia opinión acerca de un tema. Bueno, y finalmente se termina con la conclusión. La conclusión siempre es la síntesis de lo expuesto con anterioridad. Es la síntesis, por supuesto, de lo más importante. Y sirve para reforzar nuestra postura, nuestros argumentos y, por supuesto, para reafirmar la tesis inicial. Ahora, ¿de qué forma nosotros formulamos una tesis? Una tesis se formula desde algún tema que nosotros podamos tener dos posturas. Una a favor o una en contra o posturas intermedias. Pero la mayoría de las veces existe forma de discutir este tema. Por ejemplo, una de las tesis que podría tener alguien sería, la píldora del día después es abortiva. Podría ser una tesis. Porque se le podría argumentar que la píldora del día después no es abortiva. ¿Sí? Pueden haber dos posturas. En cambio, una persona que diga, el agua es líquida, es imposible o casi imposible que funcione como una tesis. Es imposible que funcione como una tesis. Porque no hay forma de contrarrestarla. ¿Sí? El sol brilla. Tampoco se puede contrarrestar esa tesis. ¿Sí? Vamos a cambiar la diapositiva. Un ejemplo de un tema, por ejemplo, que queramos nosotros tratar dentro del texto argumentativo es el tema de los tallarines. El tema de nosotros son los tallarines. La tesis que tenemos es que los tallarines hacen engordar. El argumento que tenemos para defender esta tesis inicial es que los tallarines están hechos en base a carbohidratos. Y nuestro respaldo, que en este caso sería un respaldo basado en una investigación, según un nutricionista. Según el nutricionista Camilo del Pozo, en la entrevista otorgada a la revista Vida y Salud, en su edición número 245, el consumo de carbohidratos aporta ampliamente a la alza de masa muscular y por ende al peso. Ahora, nuestra estructura secuencial del texto argumentativo. Como explicamos con anterioridad, el texto argumentativo va a partir por una introducción donde se contextualiza y se presenta el tema. En el ejemplo anterior, podemos estar hablando de cualquier tipo de comidas y hablamos de los tallarines. Nuestra tesis, que sería que los tallarines hacen engordar. Quizás otra persona podría decir, no, los tallarines no hacen engordar, lo que hacen es dar energía. Y la gente engorda por que no gasta esa energía de los tallarines. Eso podría ser ya parte de una discusión argumentativa. Después viene la argumentación, donde nosotros utilizamos diversos mecanismos. Podemos utilizar todos los argumentos que podamos y la mayor cantidad de fuentes que podemos encontrar para respaldar nuestros argumentos. Y finalmente se termina con una conclusión donde se reafirman las opiniones. En estas conclusiones existe algo interesante. Puede que las dos partes terminen convencidas de que su tesis es la correcta y no exista ningún cambio en ello. O puede que una de las partes convenza a la otra, la persuada, y que al finalizar la conversación, dentro de la conclusión, lleguen a pensar lo mismo acerca de un tema. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en la introducción enmarcamos y presentamos el tema. Un ejemplo fácil, rápido. Los felinos domésticos. El gato. Nuestra tesis es que el gato es un animal extraordinario. ¿Por qué se preguntarán ustedes que el gato va a ser un animal extraordinario? Y aquí vienen los argumentos, chicos. Esto es muy importante. Tener argumentos para poder sostener una tesis. ¿Por qué el gato es extraordinario? Porque es capaz de cazar su propio alimento. Ahí faltaría un respaldo. ¿Quién comprueba que el gato es capaz de cazar su propio alimento? ¿Hay algún estudio científico? ¿Hay algo de observación? ¿Hay alguna experimentación? Ahí es donde, para que nosotros podamos lanzar este argumento, tenemos que tener ahí un respaldo. Después, parece, posee gran agilidad y sigilo. También podemos hacer un respaldo con imágenes, con videos, con lo que a ustedes se les ocurra. Siempre puede existir alguna fuente que no sea de forma tan esquematizada, tan cuadrada. También pueden existir fotografías que sirven como una fuente muy, muy interesante y igualmente válida que el resto. Y en el argumento 3 tenemos que esquiva los obstáculos que otros no. Bueno, ahí tendríamos que adjuntar los argumentos que faltan. Y en conclusión, reafirmamos nuestra tesis diciendo que el gato es un animal extraordinario por su agilidad y autonomía. Utilizando los tres argumentos que vimos con anterioridad. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Existen tipos de argumentos, ¿sí? Y estos tipos de argumentos están completamente ligados a los modos de razonamiento. ¿Cuáles son los modos de razonamiento? Bueno, los modos que tenemos nosotros de pensar al momento de lanzar nuestro argumento. Existen por lo menos elaborados cinco tipos de razonamiento con los que nosotros hacemos nuestros discursos. Por ejemplo, el razonamiento por signos, por causa, por analogía, por generalización y por autoridad. Ahora lo vamos a ver con detención cada uno de ellos. El razonamiento por analogía consiste en identificar relaciones de semejanza entre dos realidades u objetos. ¿Qué quiero decir con analogía? Es que yo estoy relacionando, pueden ser objetos, pueden ser realidades, que se parecen mucho. Por eso es análogo. Análogos que son muy similares que se parecen. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. ¿Qué hicimos nosotros? Asociamos, analogamos un objeto dentro de una cultura. Ahora vamos con el siguiente razonamiento. Razonamiento por generalización. A partir de una observación de algunos elementos, se establece una tesis que considera la generalidad de dichos elementos. Para que esta tesis sea válida, se deben considerar casos verdaderamente representativos. Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, todos los perritos comen carne. Para nosotros hacer ese tipo de razonamiento por generalización, no podemos hacer una tesis tan amplia. Lo que nosotros tenemos que hacer es sectorizar para cuando nos toque argumentar, por ejemplo, de este tipo de razonamiento. Por ejemplo, todos los perritos que viven en la casa de la señora Elena comen carne porque la señora Elena es lo único que les compra para que ellos puedan alimentarse. ¿Sí? En este caso tenemos este ejemplo. Para realizar este tipo de razonamiento, nosotros tenemos que tener un argumento que respalde lo que estamos explicando. Por ejemplo, exámenes de los doctores que les hagan a todas las personas que trabajan en horario nocturno. ¿Sí? Ya. Razonamiento por signos. Se entiende por signo cualquier objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa una idea. De acuerdo con esto, se emplea este tipo de razonamiento cuando se verifica una relación confiable entre el signo y lo que representa. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? A que nosotros podemos encontrar pistas y relacionarlo y de esa forma nosotros podemos dar a conocer algún tipo de argumento. Un ejemplo claro de esto es... Este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda y muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, padece una bronquitis aguda. ¿Qué quiere decir? Que el doctor, el médico, evaluó a este paciente individuo y se dio cuenta que por los signos que traía, por los síntomas, podría tener eventualmente una bronquitis aguda. Ese fue el razonamiento, ¿sí? Razonamiento por causa y efecto. Este es uno de los más clásicos y se establece en una relación causal entre dos hechos. Esto quiere decir que, por ejemplo, hoy día va a llover y yo, por lo tanto, voy a llevar un paraguas. Eso es causa y efecto, ¿sí? El que yo piense que va a llover me hace a mí el efecto de andar con paraguas. Pero acá tenemos otro ejemplo que a lo mejor les puede quedar un poco más claro. La madre de Juanito no se cuidó, además bebió alcohol y se drogó durante el embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Ahí tendríamos causa y efecto. Razonamiento por autoridad. Se recurre al prestigio de que goza una autoridad o un experto en materia para fundamentar la tesis, ya sea por medio de una cita o una reseña de su opinión. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a emitir un juicio teniendo el respaldo de una autoridad. ¿Sí? Una autoridad con anterioridad lo dijo y entonces yo puedo argumentar basándome en eso. ¿Qué autoridad tenemos nosotros acá como ejemplo? Por ejemplo, como ha señalado el premio Nobel de física, Carl Meeks, las partículas son, por ejemplo, ahí nosotros podemos decir, o sea, nuestra tesis es la misma que señaló el premio Nobel de física. Es decir, tenemos un gran, gran respaldo detrás. Y esto lo podemos utilizar en los temas que a nosotros nos interesen. ¿Sí? En cualquier tipo de conversación yo puedo citar o puedo sacar dentro de mi razonamiento algún tipo de autoridad intelectual, académica, social, política, a la que me interese. Ahora hemos terminado la sesión y les pido que revisen el video y la actividad que voy a adjuntar. Es para ver principalmente si hemos comprendido a cabalidad el tema del texto argumentativo. sobre todo su estructura y sus características, ¿sí? Voy a estar atenta a cualquier duda que tengan a través del aula virtual y espero que tengan una excelente semana. Hasta la próxima clase, chicos.